¿Por qué hiciste eso? Dime. ¿Por qué impediste que fuera a prisión? La señora Elif estuvo discapacitada un tiempo después del accidente. Ya que no se pudo recuperar aquí, fue a Suiza con el nombre de Zeynep Chakir, su historial médico y los resultados de sus exámenes, todo está en esa carpeta. Se hizo cirugía Zeynep Chakir muchas veces y se quedó por varios meses. Pero no se pudo recuperar completamente. Tuvo que recibir fisioterapia y ahora podría necesitar cirugía otra vez. Su salud es complicada. Te estoy haciendo una pregunta. ¿Por qué fue que lo hiciste, Karaman? ¿No quieres una guerra conmigo? Esta es tu oportunidad. Ya que para ti soy un fraude, ¿por qué le mentiste al juez? Hubieras ganado la guerra diciendo la verdad. Porque tengo conciencia después de todo. Ya que la tienes, devuélveme a mi hijo, Karaman. No alejes a Toprak de mí. No me importa la empresa ni las acciones, puedes quedarte con todo. Tú sabes perfectamente que solo quiero a mi hijo. No tengo ninguna intención de entregártelo. Puedes ver a Toprak cuando quieras, pero siguiendo mis reglas. Puedes ir a la casa. Alguien los acompañará todo el tiempo. Pasarás el tiempo que quieras con mi hijo y luego te irás. Eso es todo. Eso es todo. Así que es todo, Karaman, ¿cierto? ¿Qué más quieres de mí? Claro, como para ti ya estoy muerta. Ya me mataste, se acabó. Pero no me mates de nuevo alejándome de mi hijo, Toprak. No lo hagas, Karaman. Te lo diré una vez más. Puedes ver a mi hijo cuantas veces quieras, pero siguiendo mis reglas. Puedes poner todas las reglas que quieras, pero me llevaré a mi hijo. Hagas lo que hagas, te lo quitaré. Como quieras. Veremos si eres capaz. Señora Zeynep, la estoy esperando. Déjalos aquí, por favor. Muchas gracias. ¿Qué es todo eso? Bueno, no pude evitarlo, Mergem. Le compré algunos regalos a Toprak. Creo que exageré un poco. ¿Toprak? Hola, Toprak. ¿Quieres venir a saludarme? Ven, cariño. Toprak, amor. Tienes que saludar a nuestra invitada. Seamos educados. Puedes ir a saludar, Toprak. Hola. ¿Cómo estás, mi tesoro? ¿Estás bien? Estoy bien. Dale un abrazo, Toprak. ¿No recuerdas lo bien que lo pasaron juntos? Ahora me siento mucho mejor. Te ves muy guapo. Mi tesoro. Qué bueno volver a verte. Te ves muy guapo. Qué bueno volver a verte. Bienvenido, don Caramán. ¿Está bien? De acuerdo, te espero. Claro. Perfecto. Entonces nos vemos en mi oficina. Arreglaremos los detalles cuando llegues. Hasta pronto. Bienvenido, don Caramán. Hola. Buenos días, señor. Buenos días, señor. ¿Qué estás haciendo aquí? Te hice una pregunta. Si no me equivoco, esta también es mi empresa. ¿No es así, don Caramán? Por favor. Este es el piso de gerencia. Adelante. Se lo agradezco. Bienvenida, señora Zeynep. Soy Zule, su asistente. Encantada. Acompáñenme. Su oficina está por aquí. Buena suerte. Gracias. Igualmente, don Caramán. ¿Qué estás intentando hacer? ¿De qué hablas? Pospones nuestra junta. Y te reúnes con alguien antes de mí. ¿Qué sucede? Era una reunión importante para mí. Si era importante, debió ser de negocios, ¿no? Y si era de negocios, yo también tenía que asistir. No era de negocios. Entonces, ocúpese de sus asuntos personales fuera de este edificio, don Caramán. No necesitas cerrar la puerta. ¿Y con llave? ¿Quieres saber lo que intento hacer? Intento encontrar la manera de decirle a Toprak que tú eres su verdadera madre. La mujer que se fue es psicóloga. ¿Es verdad lo que dices? ¿Le dirás a Toprak que soy su verdadera madre? Así es. Caramán, estoy tan feliz. Tan feliz. Muchas gracias. 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 No te vayas, Elif. Te lo ruego. Confía en mí. Dime qué te pasó en este tiempo. Vamos. Por favor. Por favor. ¿Y cuándo se lo diremos? No quiero esperar mucho tiempo. Ahora mismo. Por favor. Ahora. En este momento iré a casa. La psicóloga también irá. Se lo diremos juntos. ¿Caramán? ¿Qué pasó? ¿Ya le dijiste que soy su madre? Así es. Le dijimos que tú lo llevaste en su vientre. ¿Y qué dijo él? ¿Lloró? Por supuesto que fue un poco confuso para él. Pero la señorita Yasemin dijo que era normal. Así que ningún problema. ¿Estás lista? Sí, claro. Estoy lista. ¿Y qué hacemos ahora? No te pongas nerviosa. Hijo, mira quién vino. ¿Ya la conoces? Salúdala. Hola. Hola. Hola, Tupac. Mamá y papá me dijeron que también eres mi mamá. Eso quiere decir que soy mamá. Así es. Annem, gel üzülme, ben hala senin, dízlerinde. Denme mi bebé, devuélveme mi bebé ahora. Caramana, ¿dónde está mi hijo, Caramana? No, no, no pueden secuestrar a mi bebé, encuentren a mi bebé. Sí. No. Ben pararlı uçarken yolumda, sen çatık kaşlarının altında. Her yeni güne sevgiyle başlarsın, annem sen benim yanıma kalansın. Así es. Yo soy tu mamá. Y tú eres todo para mí. ¿Entonces yo salí de tu barriga? Exactamente. Desde entonces te di mi vida. Eres todo para mí. Eres mi amor. Eres mi lucecita. Mi hijo. Eres mi mamá. Annem, annem sen üzülme. Sözlerin hep yüreğimde. Ven aquí. Dame un abrazo. Nunca más nos separaremos, Duprac. Siempre estaremos juntos. Quiero que venga mi papá. Papá, ven conmigo. Papá. Ven, hijo. Estás muy grande para que te carguen tanto tiempo. Vamos. ¿Dónde está mi mamá? ¿Citoprac? Quiero a mi mamá. Quiero a mi mamá. ¿Duprac? Aquí estoy, hijo. ¡Mamá! No temas, mi amor. Aquí está tu mamá. Esto es algo esperable. Mamá, ¿me puedes leer el cuento de la ardilla? Por supuesto que sí. ¿Vamos a tu habitación? Sí, vamos. Ahora no, señora Liv, no. No entiendo, porque al principio no hubo problemas. Todo estaba perfecto. No entiendo qué pasó después. Es muy normal que se comporte así. Tranquila. Le tomará un tiempo acostumbrarse a esta situación. No entre en pánico. Primero el niño necesita confiar en usted y entender que usted no quiere hacerle daño. Para que eso suceda, tiene que verlos juntos. Les daré un consejo profesional. Durante este periodo, si pasan tiempo los tres juntos, les será más fácil aceptarlo. Intenten pasar más tiempo juntos. Si los ve como una unidad, se acostumbrará más rápido. Ven aquí. Muchas gracias, señorita Yosemín. No hay de qué que tenga buen día. Fue un plan de escape con todos los habitantes del árbol. Quienes estaban muy ansiosos. ¿Se durmió? Ya casi se duerme. ¿Dónde está Defne? La pobre se cortó la mano. Las chicas le están haciendo curaciones en la cocina. Iremos al hospital. Quizás necesite sutura. No, no creo que sea para tanto. Las chicas pueden encargarse. Mi pequeño bandido. Papá. Ven aquí. Ven. Papito. Aquí estoy, hijo. Aquí estoy, bandido. ¿Tú lo llevas a la cama? Elif me acompañará a hacerlo. La señorita Yosemín lo sugirió. ¿Le dices a Defne? Está bien. Hora de ir a tu guarida, bandido. Arriba. ¿Te gustaría que yo te contara un cuento, Toprak? Bueno. Pero cuéntamelo como mi papá. Inventa un cuento que no esté en los libros. ¿En serio? ¿Y qué tipo de cuentos no están en los libros? Papá es un príncipe en el bosque. Y está buscando una princesa que está perdida. Y pelea con muchos malos para encontrarla. Pero no la encuentra. Pero yo no conozco ese cuento. ¿Puedo contarte otro que me sepa? Bueno. Está bien. Había una vez un pequeño pueblo. En ese pueblo había una familia muy feliz. Un día tuvieron a la más hermosa hija. Entonces una bruja se robó a esta pequeña niña. Con el tiempo la niña creció. Y la bruja decidió encerrarla en una torre muy alta en medio de un enorme bosque. Porque tenía miedo que la hermosa niña se escapara y ya no estuviera con ella. Después, un día el príncipe escuchó su voz. Tuvo curiosidad y subió a la torre. Se miraron a los ojos y se enamoraron. Y el cuento termina con ese final feliz. Pero solo los cuentos terminan bien, cariño. Te deseo una vida feliz. Que la bondad siempre viva en ti. Mi amor. Se durmió. Te amo mucho, mi lucecita. Mucho. Ese fue el susto más horrible de mi vida. Cuando encontraron a un bebé. Y no querías que te acompañara a verlo. Pero dije que lo reconocería. Porque yo soy su madre. Sabría si era él. Dijiste otra cosa. Que estábamos casados. Y que pasaríamos por lo que fuera juntos. Alif. No podemos olvidar lo que hemos vivido. Por favor, dime qué pasó. Descansa, mi niño. Dulces sueños. ¿No hablarás conmigo? ¿Qué puedo decirte, Karaman? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo explicarte cuánto sufrí cada minuto que pasé sin él? Lo doloroso que fue para mí. Lo difícil. ¿Cuánto lloré? Debo contarte de la poca esperanza que tenía. De que algún día supiera que llora su madre. Y de que llegara a amarme. ¿Por dónde empiezo? Nada de esto hubiera pasado si hubieras estado. Pero ya pasó. Y mi cuento terminó muy mal. De todos modos, tengo que irme. Ya escuchaste a la psicóloga. Él necesita ver a Defne cuando despierte. No a mí. Dale un beso de mi parte cuando despierte. Ahora pueden irse después. No digan que no pudieron trabajar por culpa de su jefe. Gracias. Que tenga buen día. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Toprak está bien? He pensado mucho en él. Está perfectamente, no te preocupes. Ahora está con mi hermana. A ella la quiere mucho. Lo llevará al parque, estará bien. Iré a mi oficina ahora. De acuerdo. Hay una reunión, tienes que prepararte. Te veo después. Nos vemos. ¿Tap Xi? ¿Tap ¿Tap O ¿Tap O O O ¿Acaso vienes a hablarme sobre algo? Así es. Vamos a la oficina. Adelante. Muy bien. Te escucho, Elif. Quería hablarte de algo que estaba pensando. Me te llamando. Disculpa. Continúa. Lo que pasa... parece ser importante. ¿Hola? Ah, Mete. ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Cómo has estado tú? Bien, ya sabes. Ninguna novedad. Hoy estaré cerca de tu oficina. Pensaba pasar a verte un rato. Sí, por supuesto. Buena idea, amigo. Te espero. Ajá. De acuerdo. Nos vemos. Lo lamento. ¿Dónde nos quedamos? Yo... quería hablarte sobre los diseños. Supe que consultaron con otras agencias. Sí, lo hicimos. Entonces, ¿por qué no me consultaron? ¿De verdad viniste aquí para hablar de eso? Así es. De acuerdo. ¿Por qué crees que vamos a tener una reunión dentro de poco? Para que todos estemos informados. Ponernos al día. ¿Cierto? Si malinterpretas todo como lo hiciste ahora, ¿cómo quieres que trabajemos juntos? Es causa segura de conflicto. E incluso de quiebra. De todos modos, estabas en la quiebra antes de que llegara. Lo lamento mucho. Mi esposa falleció. No estaba en condiciones para hacer negocios. Tienes razón. Y como tú estabas tan deprimido, te volviste a casar. Malinterpretaste eso al igual que lo haces con todo. ¿Qué, por ejemplo? Dime, quiero saberlo. ¿Sí, ni alguno? ¿Mi hermano? Está bien, dile que espere, ya lo haré pasar. Como sea, no quiero quitarte más tiempo. Me disculpo por haberlos hecho esperar. Espero que tengas una razón válida. Teníamos que hacer un pequeño trabajo antes. Si era algo en función de esta reunión, está bien. Por supuesto. De otra manera, no habríamos hecho esperar a nadie. Bien, te escuchamos. Primero que todo, quiero felicitarlos por esta nueva era en las empresas de Orucan. Para mí, el éxito significa no darse por vencido, creer en sí mismo y trabajar duro. Por mi parte, prometo dar lo mejor. Muchachos, como saben, esperamos al menos un crecimiento del 50% de las exportaciones de este año. Aquí están los informes, don Karaman. Muchas gracias. Bueno, por supuesto que la calidad es importante, pero también nos preocupa el envase. Ahora ese es nuestro objetivo. Claro que aún no he recibido una propuesta que me convenza. Mañana hay una reunión muy importante en Ankara y no tenemos mucho que presentar. ¿Ya viste todas las muestras que envió la agencia, tío? Sí, Kanan, las vi. Y no me gustaron. En eso concuerdo con don Karaman. Qué bien que hay alguien que concuerde conmigo aquí. Así es, tiene toda la razón. Tanto las botellas como los envases deberían inspirarnos naturalidad y sinceridad. Muy cierto. La sinceridad, la naturalidad, son aspectos importantes. Usted tiene razón, don Karaman. Ciertamente. Cambiar el diseño de la botella significaría un gasto extra. Si de verdad queremos cambiar la imagen, tenemos que hacer algo especial. Por eso proponemos que en vez de cambiar el diseño, cambiemos el envoltorio. ¿Y eso no será un gasto extra? Costará solo un quinto del rediseño de la botella. Selim ya hizo un informe de costos. Repárteles, por favor. Este es el diseño preliminar. Esta caja se hizo exclusivamente con material 100% reciclable. ¿Y qué es esa etiqueta? Selim, ¿puedes pasarles muestras a todos? Esta etiqueta contiene información para el consumidor. Les contaremos los beneficios de reciclar. De esta manera, además de ofrecer un producto natural, explicamos nuestro compromiso de no dañar el planeta. Y así nos comprometemos con el medio ambiente. Pensamos que este concepto calza mejor. Tengo que agradecer a Selim por su gran ayuda. No sé si saben que se graduó con honores y se nota porque se lució con este trabajo. Su idea parece realmente brillante, señora Zeynep. Gracias, muy amable. ¿Y usted, don Karaman? ¿Qué opina? Esta es nuestra nueva presentación. Señora Zeynep, muchas gracias. Felicitaciones, señora Zeynep. Somos un equipo. Felicitaciones a todos. Eh, entonces usted debe ir a la reunión en Ankara, señora Zeynep. Bueno, yo iba a ir con Kanan. Pero dadas las circunstancias, usted debería hacer la presentación. ¿Cierto, Kanan? Por supuesto, tío. Está bloqueando la pista izquierda. Va a causar un accidente. No sabe conducir y lo hace a la hora de más tráfico. Dios mío, dame paciencia con esta mujer. ¿Qué pasa? Estoy conduciendo. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Adelanta! ¡Bájate del auto! Karaman, yo puedo ir sola. Estaba conduciendo, pero ese hombre me tocó la bocina y me puse nerviosa. Por eso me detuve un momento. Elif, puedes bajar del auto. Te vi conducir. Eres un peligro. Está bien. Zelal puede llevarme. Tiene cosas que hacer. Elif, bájate. Nos vemos después, Zelal. Te lo agradezco. ¿Por qué? Por ayudarme ahora. Por favor, Elif, no vuelvas a meterte a la autopista. Antes deberías practicar con alguien a tu lado. No es un juego de niños. ¿Te preocupaste por mí? Cualquiera se hubiera preocupado. Es muy peligroso. Tienes razón. No lo haré más. ¿Dime? Ah, sí. Ya hice la reserva. Muy bien. Entonces nos vemos esta noche. Parece que tienes planes para esta noche. Sí. Iré a cenar con un viejo amigo. No debo conocerlo si lo llamas un viejo amigo. ¿Por qué preguntas? Pensaba ir a tu casa esta noche para ver a Toprak. No te preocupes. Mi hermana estará ahí y puedes ir. Prefiero que estés tú. Para evitar cualquier problema. No quiero que pienses otra cosa. Karaman, no me lleves hasta mi casa. Déjame aquí. Puedo seguir sola. Llama a tu chofer y dile que venga a recogerte a este lugar. No es necesario. No estoy lejos de casa. Yo puedo hacerlo. Elif, por favor, deja de ser tan terca. Karaman, no hay tráfico aquí. No te preocupes. Me preocupas. Gracias. Mucha suerte en la reunión de mañana. Karaman, dale un beso a Toprak de mi parte, ¿sí? Claro. No. 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 Gracias por ver el video.